Oye mami, prepara ya lo que con esta vamos a quemar bien duro A todos los tuyos, a bueno Este es Isaac La huerta caliente, la sienta está caliente El agua está caliente, el agua está caliente Los agua con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Que hace calor, los agua con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera la fiesta está caliente el verano está caliente todo el mundo con la lengua afuera todo el mundo con la lengua afuera que hace calor todo el mundo con la lengua afuera todo el mundo con la lengua afuera suelta ese paso caliente vamos a entrar en el ambiente del futuro yo me hago el presente y me pongo demente pa' que prueba esa etapa que rebote que se escapa por el pantalón dale un paso, vaya paso pa' que se derrite ese mojón y rin rin, quien llamó pues el equipo de Chile me pidieron que le sumo por ritmo caliente y yo llegué y me tire dos pasitos a la derecha hasta abajo pasitos pa' la izquierda sin relajo el verano está caliente el verano está caliente super todo el mundo con la lengua afuera que hace calor todo el mundo con la lengua afuera 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 que hace calor todo el mundo con la lengua afuera todo el mundo con la lengua afuera El equipo de Chile, la rumba está buena Para el estilo todo el día El hueco está caliente, las fiestas está calientes El hueco está caliente, el delante está caliente El mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Que hace calor, el mundo con la lengua afuera Todo el mundo con la lengua afuera Esto está caliente La fiesta está caliente Esto está caliente El verano está caliente Todo el mundo con la lengua afuera Todo el mundo con la lengua afuera Que hace calor Todo el mundo con la lengua afuera Todo el mundo con la lengua afuera Aro, aro, aro Oye Chondi Mira todo el mundo que nosotros contamos con el equipo de Chile, papi Aquí nosotros somos los chefs Todo lo que cocinamos nos queda filete Ah bueno